Música Muy bien alumnos, buenos días Vamos a continuar con la exposición que van a hacer mis compañeros Ellos van a tratar sobre su proyecto de investigación El mismo que lo van a poner Para ello, dejo el uso de la palabra a mis compañeros Buenas profesores, buenos días compañeros En este momento en nuestro proyecto de investigación Nuestro tema que hemos tenido que hoy en el grupo Ha sido la contaminación del medio ambiente El tema, crecia, tecnología, ambiente Que no sirve acumulación de este tema O sea que hemos recogido todos los resultados de cada uno de nosotros Y el problema de esto es la contaminación del agua y aire Y el problema de esto es la contaminación del agua Las causas del agua ¿Cuáles son las causas que por qué el agua en el todo? En nuestro comercio, en el servicio está necesitando valer Afectar Causas del agua La gente cuando bota basura sin respetar el agua que tomamos Botan animales muertos, se lavaron de servicio Cuando botan animales muertos, los residuos son las consecuencias Las consecuencias que nos traen es que los más afectados son los Como el jacobita, guarno, como que es, ¿no? O ustedes no tienen agua en sus caserías Y como consecuencia trae la diarrea Y hay una intoxicación que puede causar hasta la muerte Causas del aire, ¿no? Como se da acá, por ejemplo, en los impagrantes, ¿no? Cuando queman la caña, eso causa una... Esos son los dos, ¿no? del aire También la quema de basura En lugar de nosotros, ¿no? Más bien esto de botar la basura Debemos la recuperación bolsa Para así poder, si será terrible que el camión Váyanos por los carros para así poder, ¿no? Para que no puedan tener algún lugar Que no estén despejando por un o otro lado Acá, como se dice, la sala de árboles, ¿no? Como en muchos casos, pues las personas también Guardazos, ¿no? los árboles Mediante cortándolos Más bien, no lo deben hacer Para así poder tener una mejor respiración No más a las personas Como que no... Que es para nuestro ciclo También el número de los carros viejos Yo con la gente también, ¿no? Que no con esos carros Se va al escenario Pero, ¿no? Se va a limpiar el examen Y eso es lo que hicieron Cuando los carros viejos No botan eso Uno a uno, dos, cero También la obligación De las uñas Que usan bastantes líricos Para que los que no puedan jugar O ya sean las plantas Las consecuencias del aire ¿No? Que las personas tienen diferentes Difíciles de una respiración Por falta de planta ¿No? También nosotros Nosotros debemos de sembrar Para que así haya mejor respiración Y las personas no puedan... Ya no puedan sufrir enfermedades Ok Continúe Bueno Objeto de ventilación Esto es de ventilación Objeto de ventilación Significa mejorar Nuestro medio ambiente En el país Y a sus alrededores No solo en su país Y a sus alrededores Objeto específico Significa sembrar Algo Y a sus alrededores Y lo que más caña ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos Ejitar Para que contaminemos el agua? Podemos hacer Luego la basura O se le dará Junta Y colocar A fichas Diciendo que el agua Es vida Hablar con Los encargados Para que no nos juzguen A tomar en cuenta De lo que nos ha sucedido A la pasada Diciendo que el agua ¡Buen! 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 Enseñame y como La presencia La presencia La presencia El agua Y el aire Son las bases Más importantes Importantes Para el hombre ¡Buen! ¡Buen! Ya, lejos! ¡Buen! ¡Buen! Elaboración de un plan de acción En el panorama 3 de abril Hacer afiches Y muchas Con los pobladores Para que no nos juzguen 10 de abril Sembrar las plantas En torno a la humanidad 3 de mayo Hablar con los trabajadores Para que entiendan En esta causa Hablar con nosotros 3 de mayo Hablar con las plantas Para Inamorar La Conocita Muy bien ¿Qué ideas Podrían para que Puedan tomar En esta causa De la humanidad Como sabemos Con los pobladores Hay mucha contaminación No tanto Las aceites Que botan Por ejemplo Estos no Las basuras Algunas barcas También llegan A tomar En esta agua Entonces Estos aboguitos Alimentes Compran Porque no hay agua Es bueno Que tengamos Abozada No Ellos Estaban 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 Para que Seguen Puedan Buscar Por eso Vamos a decir Que ¿Alguien más Quiere preguntar? ¿No es cierto? Ya Entonces Vamos a brindarle Aplausos 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 Aplausos